... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy martes se encuentra con nosotros la concejal de recursos humanos y promoción de la ciudad del Ayuntamiento de Almería, Lola de Aro. Lola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida una vez más a Interalmería Televisión. Encantada de estar aquí. Es un placer tenerte con nosotros. Hemos querido dejarte que retomaras un poco este pasado fin de semana por lo ajetreado que ha sido de la Feria Internacional del Turismo en Madrid, FITUR 2017, donde el Ayuntamiento de Almería ha estado y ha estado presente en ese stand de Almería, en el que te pregunto qué valoración podemos hacer de nuestra presencia en FITUR. Pues yo creo que bastante positiva. Todo este último año los datos de Almería como destino turístico han ido en incremento, también muy por encima de la media española y de la andaluza, en la provincia que más ha crecido y eso también se ha apreciado como no en el stand de Andalucía y precisamente también en el de Almería. Así que yo creo que es una valoración muy positiva. El Ayuntamiento de Almería quería presentar allí en el propio stand de FITUR lo que es el cartel de Semana Santa y fundamentalmente potenciar el festival flamenco que ya se ha cumplido 50 años de edad, la mayoría de edad se puede decir. Sí, efectivamente. Ahora el turismo está muy sectorizado. Es decir, hablamos de turismo en general, pero a la hora de elegir un destino el turista ya busca sector. Y nosotros considerábamos que la tarjeta de presentación de sol y playa es indiscutible y asociada a nuestra ciudad, pero sí que queremos potenciar el turismo cultural. Y tenemos este año espacios y eventos este año que lo hacían especialmente atractivo. Nuestro festival de flamenco, uno de los más antiguos de España, cumple la 51 edición. Entonces era importante presentarlo en FITUR con un embajador como es Tomatito, que ha estado muy presente en muchas de las ediciones de ese festival, medalla del arte escénica este año. Y pensábamos que era una buena oportunidad para presentar a Almería como un destino diferente. Y la Semana Santa, pues igualmente, también nos hace que rompamos un poco la excepcionalidad y pensamos que la Semana Santa en toda Andalucía también genera mucho interés por parte de los visitantes y queríamos que se conociera mucho con más profundidad Almería. Y asociado a todo esto flamenco y tal, pues también este año tenemos el bicentenario del nacimiento de Antonio de Torres. Bueno, Antonio de Torres es como el extradivario, era el violín a la guitarra, la guitarra española tal y como la concebimos ahora, pues fue gracias a nuestro luthier, Antonio de Torres. También se va a potenciar ese acto, ese bicentenario, va a haber múltiples actividades y pensábamos que era una buena oportunidad para presentar una Almería o diferente o la misma y unido a otro atractivo siempre bajo el prisma del turismo cultural. Sí, porque, y la pregunta me hace muy bien por lo que has comentado, porque Almería ya ha dejado de ser ese destino de sol y playa, ahora tenemos muchas más otras cosas que ofertarle al turista. El turista, lógicamente, tenemos mucho que ofertar y aún en sol y playa, este año que también el año internacional de turismo sostenible para el desarrollo, es un reclamo el parque natural, pero nuestro parque natural es geoparque, de los 11 geoparques que hay en España, uno de ellos es Cabo de Gata. Y nosotros tenemos un turismo, pues lógicamente, diferente. Es un sol y playa, pero no masificado, con calas, con atractivos de flora, de fauna, que no se puedan ver en otros lugares. Entonces, aún siendo sol y playa, ya somos diferentes, pero no solo podemos hacer eso. Tenemos una red de museos municipal impresionante, ponemos en los que se pone en valor el patrimonio histórico y cultural, atractivos como es el cine, que también hay otro turismo ahora denominado cinematográfico, que también mueve a muchísimos visitantes. Y todo eso hace que podamos ofrecer mucho más. Sí, sol y playa, pero mucho más. Si nosotros un día queremos estar disfrutando de la playa por la mañana, por la tarde podemos tener múltiples actividades culturales. Si queremos visitar la ciudad, pues también la tenemos. Y si no es en pleno verano, la ciudad ofrece mucho atractivo. De hecho, en los últimos puentes y muchos fines de semana, los hoteles están yendo el año pasado, en 2016, y las previsiones para 2017 van a ser igual el que el turista está rompiendo ya esa estacionalidad. Ya si unimos, por ejemplo, el turismo también deportivo con el campo de gol, que la jornada y la temporada fuerte precisamente es en el invierno, pues también ahí los datos son muy buenos de nuestro campo de gol. Además, ahora que has comentado el tema del campo de gol, ahora hablaremos también de la escuela pública de gol que se inauguró en la jornada, y así tiene mucho sentido o no tiene mucho sentido. Pero hablando del campo de gol, los datos que habéis tenido últimamente están siendo espectaculares, porque además veíamos en la jornada, tenemos la playa, pero es que veíamos la montaña llena de nieve, o sea que tenemos los dos contrastes que cualquier turista puede alucinar, como se suele decir. Claro, yo estoy hablando de Almería ciudad, pero si hablamos de Almería provincia, pues ahí se enriquece mucho más la oferta. Podemos estar lógicamente en el mar con buenas temperaturas, pero tenemos la nieve a kilómetros en las que, por lo tanto, podemos disfrutar tanto de una cosa como de otra en muy pocos kilómetros de diferencia. Hablando del tema del campo de gol del Toyo, sí está funcionando muy bien, parece que la acogió el Ayuntamiento de Almería con la gestión, y parece que los datos están siendo espectaculares. Sí, por parte de... está el club de gol Alborán, en el que lógicamente se ha incrementado el número de socios, pero también recibimos a muchos turistas que están haciendo que los datos se incrementen y ya tenemos, por ejemplo, ahora en invierno muchos turistas de los países nórdicos e ingleses que demandan esa actividad y que ha hecho que, junto con los almerienses, personas de la provincia que practican este deporte, más turistas internacionales, los datos sean cada vez mejores y vayamos creciendo. En la jornada de ayer tuve la oportunidad de entrevistar al consejero de Turismo y Deporte de la Junta Andalucía, que estuvo aquí en la Almería, inaugurando justamente el nuevo club, el campo, en este caso la escuela de gol pública de la Junta Andalucía que había puesto, y le pregunté si tenía sentido la situación. Decía que todo suma. Desde el Ayuntamiento, ¿cómo veis esta situación? Que coloquen una escuela a 50 metros de un campo de gol, cuando ya propio el campo de gol tiene su escuela. Pues todo sumado, pero una vez que se ha hecho, yo creo que no había... Primero, cuando se construye tiene que haber la necesidad. Pienso que no era una necesidad para Almería ni para el Toyo. Dos millones y pico de euros. Dos ochocientos. Dos ochocientos. Dos millón ochocientos mil. Sí, por lo que dijo ayer el consejero, que yo también estuve en la inauguración. Bueno, pues decir que nosotros con el campo de gol estamos funcionando desde el año 2005, que fue una de las instalaciones también estrella de los juegos. Y desde el 2005 ya había escuela de gol. Y nosotros ahora en la actualidad tenemos una escuela de gol en la que pueden asistir niños desde los cinco hasta los dieciocho años, con la ventaja de que una vez que se ha aprendido, el campo ofrece la oportunidad. Yo creo que ha sido, bajo mi prisma, y creo que coincidente con muchos ciudadanos, el que no era una necesidad para Almería esa inversión, puesto que era un servicio que ya se estaba prestando antes desde el ayuntamiento y ahora, pues más cuando incluso la instalación la gestionamos directamente en municipal. Que ahora está hecha la escuela, pues sí, que la se inauguró ayer, pues también. Que habrá que hacerla compatible, pues como todos los ciudadanos conocen, el buen talante de nuestro alcalde. Y por supuesto, pues que está dispuesto a escuchar, como ayer se le transmitió al consejero, pues la propuesta para que la gestión sea la más adecuada y confluyan los intereses de una administración y de la otra, pensando en el bien para los ciudadanos de Almería, que es lo que mueve al alcalde y al equipo de gobierno. Efectivamente. No obstante, esa escuela pública que se inauguró en la jornada de ayer, también se aseguraba el propio consejero que llegaba porque estaría al alcance de todos los golfistas, de todos los precios, como si el ayuntamiento de Almería pusiera unos precios súper elevados con esa situación, ¿no? No vienen a solucionar nada. Nosotros también tenemos unos precios asequibles. Y a todos los sectores. Y a todos los sectores, sí. De hecho, pues su misma reflexión también la tenemos nosotros. No es un deporte elitista. Hay una escuela municipal de golf, como hay muchas de otras modalidades deportivas, que los ciudadanos bien lo conocen, que sus hijos practican fútbol, balonmanos, modelo de gestión por parte también del patronato de deporte y del número de jóvenes que hacen deporte. Y bueno, pues eso ya estaba... Cae por su propio peso el comentario. Nosotros lo hacíamos y también no vienen a solucionar. ¿En qué sentido poco el que tenía? No, tampoco hay una necesidad. No hay necesidad fundamental. De una escuela porque nosotros también la tenemos accesible y al alcance de todos. Hablando del toyo, ya para terminar con esta situación del toyo, lo que sí estamos viendo es que el ayuntamiento de Almería, pues el campo de golf rompe la estacionalidad. Vemos como los hoteles también, sector turístico, ya cada vez cierran menos, porque la fluencia de actividades, de cosas que está ofreciendo Almería, cada vez mayor, ¿no? Sí, sí, nosotros vamos teniendo cierta satisfacción y también agradecer al sector empresarial la propuesta y el interés que tienen porque la zona se desarrolla y ya el Hotel Barceló prácticamente está abierto todo el año. Ahora este mes está cerrado, pero por reforma. Y luego también hay una apuesta interesante por parte de los hoteles Garden, que junto con el tour operador Thomas Cook van a hacer una apuesta, como decía, bastante interesante. Uno de sus hoteles lo van a modificar para hacer un destino familiar, pero con mucha tecnología y con mucha oferta de ocio. Van a hacer incluso un pequeño parque acuático en las instalaciones de la piscina. Y su objetivo va a ser que esté abierto, en acuerdo con Thomas Cook, desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre. Y van a traer turistas también internacionales, británicos, belgas, escandinavos y holandeses. Esta propuesta y esta apuesta que hacen por el tollo, pues nosotros la verdad que la agradecemos a tanto al tour operador como a hoteles Garden, porque ese modelo de hotel, ahora mismo en la península no hay ninguno, solamente ese modelo está en Baleares y en Canarias, y va a ser precisamente en Almería el destino que han elegido para ese modelo de hotel. Pues eso en cuanto al tema del tollo, en cuanto al campo de golf, la escuela pública de golf. Volvemos a hablar nuevamente a Fitur, porque me imagino que habrá habido allí contactos, como se suele ser en la feria de contactos, con tour operadores para eso fundamentalmente, para intentar que cuantos más turistas vengan a la provincia, más conozcan la capital almeriense, mejor que mejor. Claro, ese es nuestro objetivo principal, ofrecer Almería como un destino interesante y que confluya y venga el máximo de turistas, porque eso genera riqueza, mueve a muchos sectores, bueno, a hoteles, pero también el sector de la hostelería, está también el shopping, las compras, es decir, que yo creo que enriquece a la ciudad, y propuestas como esta que acabo de decir, pues hacen también que se creen puestos de trabajo, sin lo que va a estar abierto más tiempo, pues lógicamente para la economía almeriense es un impulso, y ese es nuestro objetivo, estamos trabajando continuamente con tour operadores, hemos tenido también la posibilidad de tener algunas reuniones para ver cómo vendemos nuestro destino en los países asiáticos, en China, y pues ampliando el máximo de redes para la promoción de Almería. Bien, allí en el propio Futur, el Ayuntamiento de Almería, el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, la propia concejal, firmabais un convenio de colaboración con Movelia, con Movelia en este caso para fomentar la llegada de turistas a través del autobús. Sí, a través del autobús, la verdad que está teniendo bastante resultado en otra ciudad y es confluir pues lo que el trabajo de Movelia, que principalmente es transporte por carretera, y lo hace a través de páginas web con nuevas tecnologías, y nosotros pensábamos que era interesante pues firmar un convenio con ellos, en el que en nuestra página web va a estar presente ese tipo de transporte, se han sumado ya 10 hoteles para hacer PAC. Movelia principalmente en otras ciudades y en otros destinos va dirigida a castar a un público más joven, que un joven no tiene tanto el poder adquisitivo para viajar, a lo mejor en avión o en avión, que también le puede resultar más caro, y buscan a un sector más juvenil enfocado en el tema del turismo. Nosotros pensamos que, y ellos igualmente como nosotros, que también da la situación que tenemos con las comunicaciones en Almería, podríamos ir dirigidos a ese público, pero también a público más adulto, incluso familiar, porque si bien es cierto que a lo mejor el transporte en Madrid a Almería, en el tren o en el autobús, puede igualar en horas, pero sí que con el transporte por carretera se ofrecen mayor posibilidad de horario. Entonces pensábamos que también sería interesante, ellos también tienen un blog para vender el destino, y ese ha sido el objeto de hacer el convenio. Fundamentalmente ese tema es importante, el tema del horario, porque en el tren tenemos lo que tenemos, es un horario, y son las siete horas que te tienes que chupar en el tren, mientras que en el autobús tiene más variedad de horas, más salidas, más llegadas. Sí, es que siempre del autobús hablamos poco, pero los datos que ellos nos han ido ofreciendo, tanto de cómo se mueve este tipo de transporte en la ciudad de Almería, pero con otras muchas ciudades, tiene un fuerte impacto, hay mucha gente que viaja en autobús. No obstante, y aunque ahí vemos el alcalde de Almería, que desde que llegó al ayuntamiento de Almería, Ramón Fernández Pachoc ha asegurado que se reúne con todo el mundo, sea del PP, sea del PASOE, sea de la Junta, sea del Gobierno, la historia es, porque uno de los hándices que tenemos en la provincia es el tema de la infraestructura, ahí no haría falta un empuje lo antes posible. El gobierno de Mariano Rajoy asegura que este va a ser la legislatura del AVE, esperemos que sí. Sí, yo confío en que sí, y nuestro alcalde siempre va a estar luchando y se desplazará donde se tenga que desplazar a Madrid y a los ministerios que sean necesarios para que los ciudadanos vivan cada vez mejor y nuestra ciudad está mejor comunicada. Lo que sí también tenemos es un filón ahí, también el tema gastronomía, vemos por las rutas de etapas que realiza el área, también eso para venderlo, también se puede vender. Bueno, sí, ese ya otro de este, sí, 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 el turismo gastronómico es fundamental, yo creo que a la hora de elegir un destino también es importante, y ya el tema es que cuando se viaja, todo se prepara previamente, y las paradas para comer, para disfrutar, la gastronomía típica de cada destino también están obligadas, nosotros nos hemos identificado también muy mucho con la tapa, yo creo que la gastronomía almeriense ya se conoce, tenemos magníficos profesionales que tanto en las tapas tradicionales como ahora la cocina más moderna o cocina más fusión, pues también le podemos ofrecer a los turistas ese tipo de cocina. No obstante, las relaciones con la sal magníficas, la capital almeriense en este caso, cómo funcionan los hoteles, cómo funcionan los comercios, la cosa va funcionando en este caso, poquito a poco, crisis se ha notado bastante poco. Pues los datos van haciendo que vayamos saliendo de la situación complicada que hemos tenido en años anteriores, nosotros en el ayuntamiento siempre estamos trabajando de la mano con Asal, con los directores también de los hoteles del Toyo, que aunque no están asociados con Asal, también los encuentros son continuos y permanentes, bueno, pues sumando, esto sí que no hay otra opción, el empuje queda en las instituciones públicas, pero lógicamente el sector empresarial, su apuesta, sus mejoras, como la que decía antes, de los hoteles, tanto de Barceló como Garden, que son hoteles prácticamente recientes y que estén por hacer mejoras, por crecer, pues nosotros siempre vamos a estar apoyando desde el ayuntamiento. Dejando el tema de Fitur, porque bueno, el otro tema importante sería el tema del cine, pero bueno, el tema del cine ya se vende, estamos viendo cómo últimamente tenemos un boom de películas que están llegando y eso para el turismo, vamos, que se haya hecho una película, una película tal, una película cual cual, aquí en la capital almeriense, provincia almeriense también, es importante también, todo sube. Es importante recibir porque los rodajes se alojan en hoteles, la gente consume, compra, viven en nuestra ciudad durante cierto tiempo y luego, por otra parte, tiene un atractivo de lo que se queda, es decir, que al turista le interesa donde se ha hecho el rodaje, donde se ha rodado la serie, es un atractivo más para vender la ciudad. Dejamos el tema de la promoción de la ciudad, del turismo en la capital almeriense, nos centramos ahora, ya para finalizar la entrevista, en el tema de recursos humanos, el tema de, en este caso del personal del Ayuntamiento de Almería, en la jornada de ayer una muy buena noticia, 10 nuevos bomberos a la plantilla de bomberos de la capital almeriense y con la muy buena noticia de la primera mujer bombero en la capital almeriense. Sí, efectivamente, ayer fue un buen día y un gran día para el ayuntamiento, es decir, se incorporaron 10 nuevos funcionarios, ya habían aprobado su oposición, pero ya han pasado todo el periodo de formación y ya ayer definitivamente entraron como funcionarios, con lo cual, pues, creo que ha sido una oposición larga y dura, indiscutiblemente, como decía el alcalde ayer, son buenos bomberos, pero nosotros les vamos a pedir que sean excelentes bomberos, porque ya nos consta que están bien formados. Y, bueno, pues, para prestar el mejor de los servicios a los ciudadanos, y sí, pues, una mujer de los 10, una de ellas, de los funcionarios, es mujer, es una oposición complicada, pero, bueno, yo sé que ella ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo, y, bueno, ahí está María. Ahí está María, creo que sí, y que siga por muchos años ya. Ella no lo quería ver como una novedad, sino que ahí es donde se demuestra la igualdad, ¿no? La igualdad, ¿no? En el que... Totalmente. Exactamente. Y no solamente el ayuntamiento con el tema de los bomberos, sino que también tenéis en cartera, pues, también más plantilla, en este caso, al otro cuerpo importante, como es el de la policía local. Sí, efectivamente, los policías locales sacaron a oferta de empleo público 20 plazas, cuatro de ellas correspondían al turno de movilidad, que ya están incorporados, y ahora 16 están también en el periodo de formación, y en breve, pues, ellas también se unirán a la plantilla. Bueno, con esto, pues, vamos a mejorar, a prestar buenos servicios, tenemos que seguir creciendo en la plantilla, ya que la situación económica del ayuntamiento no lo va permitiendo, y ya, pues, el compromiso del alcalde es que la plantilla vaya creciendo progresivamente en años consecutivos y no haya, como pasó con anterioridad, el tener que suspender por un determinado tiempo, sino que sea constante la convocatoria tanto de las plazas de policía como de bomberos. Desde Recursos Humanos, convenio colectivo finiquitado, más nuevas plazas, luego desde el área se están haciendo todo lo posible y lo imposible para que todo se quede bajo control. Sí, efectivamente, yo decía que se van a convocar plazas de bomberos y de policías, pero también ya, pues, de otros colectivos. Otros colectivos. Y ahora, pues, en breve también trabajaremos en la oferta de empleo del 2017, contando que solamente podemos sacar las plazas según el número de jubilaciones. Es decir, que si hemos sacado la oferta de empleo público del 2016, 23 plazas, es porque en 2015 se jubilaron 23 personas. No tenemos otra opción ahora mismo según la Ley General de Presupuestos, pero nosotros siempre vamos a ir al límite de lo que nos permita la ley, a máximo, para que el tener mayor plantilla, el tener a los mejores funcionarios hayan superado unas oposiciones complicadas y difíciles, pues, el objetivo es que prestar los servicios públicos, pues, los más y los mejores. Pues, Lola de Aro, concejal de Recursos Humanos y Promoción de la Ciudad, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando y dando buenas noticias como las que hemos dado tanto en turismo como en este caso de personal del Ayuntamiento de Almería. Yo, por mi parte, encantada de acompañaros en cuanto me invite. Muchísimas gracias, Lola. A vosotros. Por nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí, en Intralmería Televisión, en el Espacio de la Entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen la fe de noche.